20 litros de acetona Compadre, yo no tan rodeo Ey, gente, mira ese man que viene allá, con el sombrero Joder, tiene como plata, mira las cadenas que tiene, tu le pinta No jodas, ese quien es, vale Ay, ese man nunca lo había visto por aquí, mary Tampoco, madre Joder, pero... Se ve que tienes plata, compa Ese man donde está bien es en tu lado Joder, compa, mira esas cosas de note No jodas, compa, ese man lo que viene es nuqueado Ah, muchachos, ¿qué están haciendo ahí? Me digan que está moldado, porque ni se lo creo Va, compa, la verdad es que sí estamos moldados Pese a que se metió diciembre, lo poquito que uno no tenía, se lo gastó Vine en el aire, veis, la vaina estaba maluque Me puse que invertí que un guard, vi una vaina toda rara ahí Veis ahí La vaina se cayó la plataforma para abajo y uno quedó fue tirado, ¿estamos? No jodas, sí, vale Nosotros sí somos pendejos, hasta dejándonos en bolacos El tal gordi ese que... Guardi que se llama, gordi, gordi Bueno, ese, los poquitos pesos que teníamos, veis Pelamos cablos, así que... Les tengo el negocio y su vida Oscar, man, sé que yo aquí le traigo son dólares Ah, dólares Carajo, compa, será de quién dólares No jodas, compa Hagamos la vaina como buena, ¿y qué tal si le caminamos? Les tengo mercancía blanca Acompáñenme Bienvenidos a mi laboratorio Oda, compa ¿En qué baja calor que nos estamos metiendo nosotros hoy? A la de Dios, compa Bueno, muchachos, el negocio es sencillo Aquí le traigo queso campesino, queso conteño y suero conteño Oda, patrón, pero ese negocio... Un poquito arriesgado porque el queso está carísimo, está carísimo Pero lo peligroso, compa, es lo que da plata, yo No, eso sí Dos semanas después Mamá siempre me decía Ratón y queso Amigos son No te confíes de nadie Que el más amigo Te da traición Veinte litros de acetona Nos...